Bueno, hoy es un día que estamos muy contentos porque en este esfuerzo compartido, donde se reinician los trabajos en esta querida empresa de Esteban Echeverría, Cresta Roja, donde acá hay un esfuerzo compartido entre los empresarios, un grupo de empresarios muy importante que representa a Santiago, Santiago Perea, donde acá están los distintos estamentos del Estado, nacional, provincial, municipal, nos acompaña Ezequiel Sabol, el Secretario de Trabajo de la Nación, los trabajadores que son una parte fundamental de todo lo que tiene que ver con este quehacer empresarial. Acá estamos con Cristian, pero en nombre de él, que ha luchado y que ha trabajado hoy, que trabaja tanto de todos los trabajadores, miles, cientos de trabajadores que están en esta empresa Cresta Roja. Y que bueno, durante varios meses fue noticia desgraciadamente a nivel nacional, porque veíamos como la empresa se cerraba, como quedaba atrás todo un gran núcleo productivo, de repente estaba colapsado, con la gente en la calle, sin trabajo, y bueno, de repente con un esfuerzo compartido, trabajando todos, luchando todos para el mismo lugar, ver como esta empresa reinicia sus actividades, empieza a ser la empresa líder que siempre fue, y con mucha esperanza y mucha expectativa que crezca, que siga creciendo, y que podamos vender, exportar y seguir generando empleo, conservar los empleos que tenemos, y seguir aumentando aún más, si Dios quiere, en un futuro, el plantel de trabajadores que tenemos acá. Por eso, quiero agradecer profundamente a todos nuevamente, porque es un esfuerzo muy grande el que se ha hecho para llevar esta empresa adelante, y contar con el municipio. Acá tenemos que trabajar juntos, acá estamos todos los días, codo a codo, del municipio Esteban Echeverría, con los trabajadores, con la empresa, saber que no estamos solos, que la empresa puede contar con nosotros, podemos ver juntos con la Nación, con la provincia, cómo aunar esfuerzos para que las cosas funcionen, para una empresa tan importante como esta, que genera tantos puestos de trabajo, pueda salir adelante. Bueno, estamos muy contentos, muy felices, porque hemos pasado momentos complejos, cuando tuvimos que transitar aquellos meses donde no se sabía cuál iba a ser la continuidad de la empresa, si los puestos de trabajo iban a estar o se iban a caer. Y hoy estamos reabriendo, ya hay mucho más de mil trabajadores operando en toda la planta, en toda la empresa, digamos, no solamente en esta planta, y esto entonces para nosotros es un día de fiesta. Hemos encontrado apoyo de todos los representantes gremiales, de los trabajadores de la empresa, de los distintos municipios, de Esteban Echeverría, pero también de Monte y otros municipios donde esta empresa se desarrolla. Hemos encontrado muchísimo apoyo del Poder Judicial, también para tomar las decisiones que tenía que tomar, y hemos encontrado empresarios con responsabilidad y con ganas de generar empleo. Nada, muy contentos. Como dijo Santiago, mucho más que agregar no hay. Nada, un día de alegría después de haber pasado por tanta lucha. Gracias a Santiago también, porque siempre estuvo colaborando con cuestiones pedidas hacia la gente, enfermedades, muchas cosas que resolver, y siempre estuvo dando en una mano al Ministerio también, a la Municipalidad también, siempre estuvieron de parte de Provincia y de Nación, aportando con cada granito de arena para que esto siga adelante. Falta resolver alguna cuestión en que ya la gente del Ministerio siempre quedó en compromiso con ir resolviéndola, obra social y poder mantener la tranquilidad de todos los trabajadores. Pero nada, muy contentos. Gracias por la ayuda de parte de los empresarios, de parte de la gente del municipio, y tanto de Nación como de Provincia.